Al principio fue David Bennett, el primer ser humano que vivió dos meses con un corazón de cerdo genéticamente alterado en su pecho y murió en marzo del año pasado. Ahora, Lawrence Fassett, de 58 años, falleció después de haber recibido el 20 de septiembre un trasplante de similares características. Ambos sufrían una dolencia cardíaca terminal y se habían puesto en manos de un centro médico en los Estados Unidos, en Maryland. Fue el hospital el que difundió la noticia de la muerte de este último hombre, funcionario, hasta su jubilación del Instituto Nacional de Salud, que no había superado la prueba. En las seis semanas que siguieron a la operación logró avances significativos, según un comunicado que difundió la propia institución. Recibió tratamiento de fisioterapia, pudo pasar tiempo con su familia y hasta jugó a las cartas con su esposa, dijeron también fuentes oficiales. En los últimos días, el corazón comenzó a mostrar rechazo y el 30 de octubre murió.